Hola que tal, aquí Robles Logi y os traigo nuevas noticias, estas yo creo que son malas malas para los poseedores de Wii U ya que se ha confirmado que Battlefield 4 no saldrá para esta plataforma ya que dicen que han hecho pruebas con el anterior juego, el Battlefield 3 y con el rendimiento que tenía el motor Frostbite 2 y dijeron que iba más en esta consola no la han convencido el rendimiento y ellos dicen que ahora para el nuevo motor que viene que es el Frostbite 3 no va a rendir lo suficientemente bien para hacer un juego para esta videoconsola o sea que ya sabéis que los poseedores de Wii U no vais a tener este juego además de otros juegos como el Dragonite 3 los nuevos Star Wars, que ahora daré la noticia de lo que ha pasado con Star Wars que por lo que se veis el hackeado la compañía EA y más F4, o sea que malas noticias para los nuevos juegos que lleguen a la plataforma de Wii U pues nada más, venga, salud